¿Tú qué sabes para dónde se reunían a comer? Son casas pequeñas, pero tienes que ver que no se iban a hacer un chalet los romanos, idiota Eso es otro mortero, según el mapa, según la guía es un mortero Está aquí en el medio de varias casas Aquí tiene un chalet, y ahí donde van, no hay plumas Pues no sé qué serán, no lo dice la guía ¿Qué dices? Rebullientes Estás de coña, idiota Bueno, los tu primo Si son míos, tuyos también Si hubiera caído, les tendría que costar Iban a caballo, idiota El resto de la gente no se atreve a bajar por aquí, pero yo bajé Nadie se atreve a bajar por donde yo bajé, pero ves un poco lo que es estas casas de aquí de abajo Aunque el resto no se atreve a bajar por donde yo bajé No es nada, es esa bajada de ahí, no tiene mucho No tiene nada de raro esa bajada Quítate No, claro que no se puede bajar Tienes que dar toda la vuelta Y luego quien sube sin dar la vuelta Tonto Claro que por aquí no se puede bajar Estos son pues Estamos aquí todavía En esta flota Claro, claro Estamos aquí en el barrio del norte Donde vi ya toda la gente Y todavía nos queda en el sur La muralla y las trufas Que estamos aquí Se supone que esta es la parte alta Por lo cual estaríamos por aquí Ya que entramos por aquí Estaríamos sobre por aquí más o menos En el mapa Para quien no lo sepa Hay ortigas que son plantas que te cortan Y te hacen ciertos cortecitos En la pierna que pican Pero se pueden aguantar perfectamente Pero Es de que las ortigas son unas plantas que te pican Y que luego te pita Te da picor ¿Y esto es naranja, Pablo? ¿El qué? Esto es naranja Eso es Eso es como Como musgo No Eso es natural ¿Tú algo? ¿Esto es naranja qué? Eso es natural, Guilleta Es como musgo Hostia, chaval Me fijé en esta pedazo de piedra saliente Impresionante Pero llena de arañas Voy a enfocar mucho para allá Que hay mucha peña Bueno, será parte un poco más Probablemente del De lo que es el barrio El barrio norte Más desfavorecida Más Menos cuidada Pero bueno Se ve bastante bien Igual Me hace mucha gracia Porque son excavaciones Pero aún así son más altas que yo Son excavaciones Pero aún así más altas que yo Aquí la puerta Me he entrado a una casa Pues hay agua Pues hay agua, gilipollas Esta es la que es muy peligrosa ¿Cuál? Porque aquí excavaron más Tonto Aquí hay más excavación Aquí se pagó por excavar En el otro lado No se pudo hacer No dejaron permiso de excavación En el ayuntamiento A ver, ¿se ve algo? Con esta zona sí que te pueden subir No, pero la muralla Estaría más alta Está claro que La campa torre Estaría más protegida Que esta zona de aquí Hombre, claro Solo pueden ir por el agua Y por el agua te pilla Claro Esta zona Esto me ha pasado Es el clostro Ni idea Oh, Dios Es un poco el bose que tenía No sé si estaría luego Si en aquella época Tendrá que mirarlo Bueno, esos JT2 que van adelante Van conmigo Y con Senacto Como eran las calles Chichitas Una persona gorda No pasaba por ahí Bueno ¿Cómo es esto? Esto es un poco como Se pareció Me imagino Porque aquí Tiene que acabar Ahí está vallado Ahí hay un poco como de Pared Se supone que estas Son las últimas casas Se supone que estas Son como las últimas casas Vale, poca gente Pero antes había un montón Esto es más fácil Que Pablo Sí, aquí para vivir Está jodido Bueno Esto es muy guapo Mira, esa que te da Esa está grandísima O sea, de noble o algo Esta está guapísima También, eh Aquí pueden hacer Perfectamente su vida ¿Tengo un zonquita o sí? Porque no es una mierda Con el puto O la cámara La cámara no lo capta bien Pero Está alto, eh Está alto Esa casa es grande ¿Estás grabando la casa? No No Su hermano Esta es enorme Pero alguien enorme Su hermano Pasillito para entrar Tiene un pasillito Para entrar Y aquí tiene una Mierda de casa Es que sin nada No, tío Sin nada No está mierda Sin embargo Tiene un pasillito Para entrar Tiene todo este pasillote Y una casa Nada Está grande Donde estás Está bastante grande Una pena que estén vigilando Si no Por ahí subida Una pena que nos vigilen Una puta pena De puta idea De por dónde se entraba Creí que era por este camino Pero No se entra Ah, mira Tiene puerta Vale Pensé que se accedía Por este camino A esta casa Hola Vuela boniega De vacas Hola Mierda De oveja Día Es una mierda Yo creo que esto es el alfoso Pero no tengo ni idea Y la menor idea De qué es eso Paso Por aquí se pasa Tienes que ver que el espacio Es súper reducido Y para que apenas cabe una persona normal Apenas cojo Yo que soy Que pollo Que soy una persona Sí Tiene dos puertas Claro, pero aquí es como una habitación Claro, esto es como Esto estaría tapado Lo que yo pensaba Que se entraba por aquí Lo que yo pensaba Que se entraba por aquí Esto era otra habitación Supuestamente Porque tiene dos puertas Y es el camino de antes Este sería uno de los puertas ambos, ¿no? No sé Tiene dos habitaciones Pero A lo mejor las otras estaban separadas Y ahora no están No tengo ni la menor idea No sé ¿Tenías tú la idea? La amenaza Si no estuviese ahí la de seguridad Me colaba Si no Si no estuviese ahí la de seguridad Me colaba No sé por qué No sé por qué está cerrado No sé por qué está cerrado Esta parte de aquí Si puedes acceder Dando la vuelta Y entrando por ahí Das toda la vuelta por ahí Al Castro Y das por aquí Y hasta el centro No sé por qué está cerrada por aquí Bueno La otra la yo creo que era más grande Molinos Según la guía Son molinos Hay Son como unos molinos Para moler el trigo Y tal Si esta casa es bastante grande Eso no sé qué coño es Si alguien no sabe Que me lo explique Porque no tengo Ni la menor Fucking idea Vamos a ver Cómo sucede esto La puerta es curvada Si nos fijamos aquí Tiene una curvatura Y por aquí Pues no es absolutamente Esto es lo que tenemos La entrada Si esta es la primera Que vimos La grande Es la primera Que vimos Claro Porque ahí es donde me he ido Para el que piense Que está en muy buen estado El que no lo vea La roca se desintegra Hace así Y no lo voy a hacer Porque Obviamente parte Pero Al cabo de él Como uno Hizo así Y rompió la piedra Así como que desintegra Como que desintegra Correcto ¿Ya te sentaste? La estrechura Del camino El camino Como en la novela No era una roca con musgo Una roca con musgo Vale Caminamos un poquitito Y pensé que había salida Pero no hay salida Un gran grave fallo En la excavación Una cosilla Que yo no llego a comprender Muy bien del todo Es que tú estás aquí Y no hay diferencias Nada O sea No sé dónde poner esto Para qué coño se vea A ver Cierra el puto folleto Supuestamente este es el claustro Muralla Foso Acrópolis Barrio Norte Vale Partimos de esto Partimos de aquí De esta la entrada Yendo hacia el Barrio Norte Hemos estado aquí Pero una vez que estás dentro No diferencias nada Porque todo parece estar A la misma altura De hecho Porque La tierra erosiona Y la tierra cambia A lo largo de los años Entonces nada Es como lo del antaño Entonces parece que Hoy en día Está a la misma altura Y así es O sea Es que eso parece Una casa gigante Cuando llegué arriba Dije Usted Esto es una casa gigante No Era esta parte de aquí Esta parte de abajo Sobre por aquí Cerquita ya de la entrada Es muy agujada Pero No se distingue A lo mejor Como esto Que puede ser Ingenieros ¿Veis esto? Pero esto No es que haya una entrada No, no, no Es que esto Todo de aquí No existe Es esto Y es chiquitísimo En el mapa Se mostraría mucho más grande A mi parecer Entonces para mí Este mapa está un poco Malo Bueno, aquí es como serían Las casas en foto Y así es como se ven En realidad Y no hubo a nadie Y creo que me he quedado solo Eso sería la glópolis Y esto Esto sería otra casa La verdad Cansado de recorrer No es Supuestamente Quería abrir una pared Separando estas dos casas Y este camino Y yo pues No coge ni Dios Tengo que ir por ahí Y no coge Y yo estoy delgado Así como Imagino que esto sería Tapado Si era una puerta Parece poca altura Pero son varios metros Un metro por ejemplo Es como un metro de caída Eso tiene que ser una habitación Porque si esto es una puta casa Venga, deje lo que Eso debe ser una habitación Porque una casa Lo dudo mucho Dudo mucho Que sea una casa Esto está bastante bien Tengo más que el resto Tengo más que el resto Y encuentro cositas como esta Dentro puede haber una culebra Una píbula Pero bueno Quiero saber un poquito de aventura Esta es la bajada que voy a hacer Una mierda Pero antes fui el único Puedes atrever bajarla Voy de espalda Para atraparlo Y me forro Voy de espalda Y forro Vale, viene Bro, bro, bro Voy de fucking espalda Solo se va a poner a hacer nada No sé un poco como es Klaus El gastro humano Pero tampoco es una cosa gigante La gente viene y dice Es una cosa gigante Se va a diferenciar una cosa de otra Para nada Esto es todo igual O sea Si es guadísimo Es precioso Te culturizas muchísimo A mí me encantó Pero Esta es la casa Esta es una casa De una planta Como todas O parecen ser todas de una planta Entradita Esquinera Entrada Y esquinera Realmente no es muy grande O tampoco vamos a pretender Que los romanos se nos monten un chale Aunque arquitectónicamente Eran muy buenos Tampoco vamos a permitir un chale Porque nos dejan mal al resto Vamos a parar otra vez Por la misma escaronata de antes Como suena Me pesa muchísimo El agua A mí pues Oh mi pico Eso es que con Vaya reguero Entre dos casitas Es que no quepo Fijaos Para que lo veáis Voy a mirar hacia abajo Para que veáis La anchura que tiene Es una persona delgada Y esto se va cortando O sea No puedo meter los brazos Porque es que Me atasco Me atasco No puedo meter los brazos Uy casi no paso con la mochila Casi no paso Os juro Que casi no paso con mascarilla Casi no paso Con la mochila Con la mascarilla Con la Que pesadilla la mascarilla Con la mochila no pasé Acostumbre Con la mochila Es que no cojo No cojo Si voy así de lado No cojo No cojo ni de lado Con la puta mochila Por eso Hacemos pregunta Por qué no llevo cubrebocas Vale Máscara Es que ahora sentí razón De que ahora No es obligatorio Y se puede quitar En espacios abiertos Vale No es obligatorio De hecho Los que trabajan aquí Tampoco lo llevan El tema es si Cada vez que viene alguien Estoy al lado De la persona de formación Pues me la pongo Cuando estoy cerca de alguien Pero ahora mismo Estoy solo A esta hora Ya no hay nadie Venimos un poco tarde Vale Porque cierran a las 5 Y son las Casi las 4 Y entonces La gente vendría por la mañana Si cuando llegamos Está bastante lleno Pero ahora ya no hay nadie Mis acompañantes Están insultados Y yo lo que veo No veo nada O sea Jaldamontes Ni nada más O sea que mucha gente Me comentó Pues el culebri Ya eso hago Algunas siete en tuca Culebra Pero no No hay nada O sea no se ven culebras Ni nada Así que Que para esta zona Las tuyas Pues tampoco Suele haber muchos Seis saltamontes Que se te pegan Te juro Es que son Verdísimos Os puto Os puto juro Eso que hay ahí Eso de ahí Eso es el jamontes Os juro Está puto lleno Y te saltan Te rozan la pierna Y te hacen cosquilla De verdad La verdad Se ha dicho Bueno Mis acompañantes Están descansando Por la parte de arriba Y yo he bajado Todo el claustro Todo el claustro Sí Todo el castro Y estoy abajo del todo O sea Que tengo que volver A subir todo Para volver a encontrarme Con ellos Y irme de aquí De hecho Un acompañante Ya quiere irse Porque no le ha gustado En nada el castro Y otro Quiere quedarse Un poco más Si venís Véis Este tipo de Ortiga Sabes que os dije yo Pues esto Que tiene un tallo Como morado Pincha Y corta Visteis el color De la hoja Eso es malísimo Te corta Y ahí acabaste O sea Pica muchísimo Pero bueno Me acuerdo un poco A estar Como si fuese Un aventurero De aquella época Tenéis que venir Pensar que Como era Antiguamente De hecho En el mapa Que os dan Pues era una Formación De como eran Vale Que antes ya la mostré Tenéis que pensar Que estáis ahí Que esto es así Y tenéis que imaginaros La pared El techo Y pensar que estáis ahí Y es lo más Se toco Con niños pequeños Les dices Imagínate que eres un romano Les explicas Que sean los romanos Les dices Que se imagine Que es un romano Que juegue Que es un romano Que se imagine Las paredes Que se imagine El techo Y les juro Que un puto Niño pequeño Se lo imagina Muy bien Los niños pequeños Que tienen muchísima imaginación Realmente es eso Y se piensan Que son romanos Se imaginan La pared Se imaginan La puerta Y se lo pasan Muy bien Es una recomendación Imaginarse Que esto está bien Y que Y que sois romanos Y estaría muy guapo Estaría muy guapo Que algún día Una reconstrucción De cómo sería una aldea Y tú Pensar que eres un romano Que eres un romano De aquella época No hay casa No hay ninguna reconstrucción No hay ninguna cabaña Que digas Coño Es así Es así como era Que esté una reconstrucción O que haya una Una Que hayan hecho una cabaña Simulando Como son las otras Como en otros Gastros que vi Pero bueno Está bastante guapo este Aunque no haga eso De la reconstrucción De mirar cómo eran Las cabañas Aunque te lo pongan en foto En otros queridos Si que han construido Recientemente Pues como Cómo eran antiguamente Y han construido una Para que se viese Cómo eran Y eso está muy guapo Y creo que es lo que le falta A este sitio Bastante Pero bueno Te lo dan en foto 3D Foto 3D Qué subnormalidad No me lo puedo creer No sabe ni dónde está Está al lado Y dice que se perdió Y está al lado nuestro El Vamos a sacar I tolo No me lo puedo creer La información ya.